Hola Aries, bienvenida a Guía Angelical. Yo soy Mati y estoy muy contenta de tenerte por aquí. Quiero agradecer a todas las personas de Aries por suscribirse a mi canal y darles la bienvenida. También quiero agradecer por todos esos mensajitos y los likes, me encantan. Aquí tengo la tirada general para todos los Aries para la tercera semana de julio y que va del 11 al 17 de julio. Y vamos a ver temas relacionados al trabajo, a los estudios, al dinero, a la salud, a la salud emocional y también en relación al amor. Y vamos a ver tanto para los Aries que tengan pareja como para los que aún no la tengan. Como es una tirada general para todos los Aries, si no te conectas con ella, mira por favor el vídeo de tu signo ascendente y lunar. Te estoy dejando justo por aquí en la pantalla y también abajo en la descripción del vídeo un link para que hagas clic y conozcas cuál es tu signo ascendente y tu signo lunar. Bueno Aries, vamos a empezar. Aries, esta semana tienes la victoria en tus manos. Desde ya, digamos, la carta que te rige esta semana es la de la victoria. Es la de conseguir ganar cualquier batalla que tú te hayas propuesto. Cualquier objetivo que tú te has puesto en estos días o que te vienes poniendo, esta semana es la semana de conseguirlo y de lograrlo. Esta semana tú te vas a sentir sumamente bien, te vas a sentir exactamente que dominas tus temas, que dominas tu mundo personal, sí, y todo lo que viene con él. También podría ser una semana sumamente creativa donde lleves a cabo cualquier cosa que tú te hayas planificado hacer o cualquier idea nueva que tengas, la vas a poder lograr esta semana. Para las Aries, las chicas Aries, pues a lo mejor cuidarse de la posibilidad de algún embarazo, si es que no lo desean, y para las que lo desean, pues puede ser una muy buena semana para buscarlo. Entonces, vámonos a ver un poco cómo tienes esta semana tan maravillosa para ti. Y vamos a comenzar primero, como siempre, que ya sabes que me gusta comenzar por ahí, por lo que vienen a ser tus actividades profesionales. Vamos a ver cómo vas a encarar esta semana tu trabajo, si lo tienes, cómo vamos a encarar tus estudios, y para quienes no tengan trabajo, vamos a ver qué oportunidades hay. Lo que me van diciendo las cartas de por sí es que esta semana tú te vas a mover muchísimo. Si por ahí, pues tú tenías algunos temas que te gustaba o que querías sacar en tu trabajo, pues esta es la semana para moverte mucho y ir haciendo estos temas realidad. Por ejemplo, si tienes algún proyecto, si querías hacer algún cambio, si lo que quieres es cambiar de trabajo, porque esta semana tienes el éxito asegurado. Y aquí lo que me dice es que aquello que tú estabas queriendo conseguir viene y viene muy rápido para ti. No solamente viene rápido, sino que además va a llegar muy bien, algo que te va a convenir mucho, algo en lo que tú, por ejemplo, si decías, quiero hacer un cambio, o quiero pedir un ascenso, o quiero cambiarme de área, pues tú lo consigues. ¿Sí? Porque tengo aquí la carta de los enamorados que en el caso del trabajo me habla específicamente de que tú llegas a firmar un acuerdo, llegas a firmar un contrato, llegas a firmar nuevas condiciones. Y también por el otro lado veo que son sumamente, digamos, beneficiosas para ti, porque tienes aquí una carta de abundancia de la persona que ha trabajado por algo y que está ahora sí ya gozando de todo lo que ha recibido, ¿vale? Entonces, esta es una semana donde consigues tus objetivos, los consigues porque se hacen realidad y si hay que firmar papeles, pues se firman, ¿sí? Y si hay que tener acuerdos, pues se acuerdan. Y por otro lado, que te son muy beneficiosos para ti y ya es época de que sean beneficiosos para ti, ¿vale? Entonces, esta semana ya sabes, si estás con trabajo, a moverte mucho y hacer por fin tus planes realidad. Para la gente que está en busca de trabajo, estos Aries que a lo mejor vienen buscando, me dicen que está llegando para ti el trabajo, pero tienes que moverte entonces un poquito más. Pero ya te está llegando y pronto aparecerá en tu mundo, digamos, se hará realidad el que aparezca este trabajo, porque está para ti, ¿vale? Ya las cartas van saliendo muy positivas, pero aún te va a faltar moverte un poquito más y al final lo vas a conseguir, ¿vale? Pero parece ser que tarda un pelín más, pero pronto en tu mundo aparecerán estas oportunidades para que tú realmente puedas darle un giro a tu vida. Para aquellas personas de Aries que son estudiantes, esta es una excelente semana. Realmente, si tú tienes que presentar proyectos esta semana, si tienes que estudiar para cursos especiales, si tú tienes que, qué sé yo, unirte con otras personas para trabajos grupales, es una excelente semana para adelantar trabajo, porque esta semana es como que todo te va a salir mucho más fácil. Como que vas a sentir que, oye, qué fáciles que son las clases de esta semana, qué curso tan fácil, mira que yo hace un mes no entendía nada y ahora mira qué bien lo estoy entendiendo. Entonces, esta sería una semana como para adelantar trabajo. Si pudieses hacer, bueno, los exámenes siempre son en fechas específicas, pero si tú sabes que vas a tener un examen pronto, sabes que hay una materia que a lo mejor te representa un poquito más de dificultad, avanza con estos temas antes, utiliza esta semana a lo mejor para entender, para juntarte con alguien que te pueda, qué sé yo, hacer repasar algunas cosas que se te plantean a veces un poquito difíciles, porque esta semana tienes la ayuda de amigos que te pueden ayudar en este tema y tienes también, digamos, esa facilidad para entender, ¿vale? Si tienes trabajos o proyectos que entregar en un futuro, adelanta esta semana todo lo que puedas, porque esta semana, ya te digo, dominas tus temas, estás súper bien expectado para esta semana, cualquier estudio para ti, Aries. Entonces, en cuanto a amigos, relaciones de trabajo, la verdad es que tienes una excelente semana, así que cualquier cosa que tú quieras lograr esta semana, no sé, pedirle un favor a algún amigo, alguna amiga, lograr algo con algunos compañeros de trabajo, vas a tener realmente una muy buena llegada, vas a llegar a términos muy provechosos con a lo mejor compañeros con los que a veces no te llevabas, o unir lazos con gente que te llevabas, pero hace tiempo que no ves, es sumamente provechosa esta semana, cualquier comunicación que tengas, cualquier, no sé, que has querido hacer un trámite y antes a lo mejor no te salía, pues ahora sí te sale, esta semana te sale cualquier tipo de relación con gente, cualquier comunicación que tú tengas que tener con la gente, va a ser muy positivo, muy a tu favor, lógicamente a favor de los otros también, porque me salen justamente dos cartas donde la gente coordina cosas, se pone de acuerdo y lo hace todo de muy buen grado y llegando a términos provechosos para todos, ¿vale? Entonces, esta podría ser una muy buena semana, Aries, para que muevas este tipo de temas. parece ser que justamente hay algunas oportunidades del trabajo o de relaciones que tú puedes mover, que también pueden tener relación con tu trabajo, que tú no estás sabiendo ver, esta semana tienes que darte cuenta de que hay ciertas cosas que a lo mejor tú no has estado haciendo, a lo mejor no te has dado cuenta que la oportunidad se te estaba presentando, así es que las cartas me dicen, como sea, mira la oportunidad porque vas a llegar a buenos términos, vas a llegar a buenos acuerdos, esta es la semana para hacerlo, así es que no dejes pasar ni una sola oportunidad, me sales como una persona estas semanas, ya te digo, sumamente abundante, que consigue lo que quiere, que domina sus temas y que es feliz y abundante, ¿vale? Entonces vamos a poner todos los medios para que así sea. Tema dinero, en el tema dinero ya te dije que estos cambios de trabajo, estas cosas que estás moviéndote, te van a hacer que ganes un buen dinero, que ya te viene, digamos, es como justicia divina, se está haciendo para ti y te llega, ¿vale? Pero esto va a ir en relación a cuánto te muevas, a cuánto hagas tú por lograr que esta semana sea victoriosa, o sea, la justicia está para ti, pero tienes que moverte, tienes que atraer a ti, tienes que hablar con la gente, mira que hablando con la gente vas a lograr todo lo que tú quieras esta semana, pero tienes que peleártela un poquito, ¿vale, Aries? Entonces no es, ¡ay, mira, como me han dicho que esta semana me va a ir perfecto, que voy a ganar dinero, que no sé qué, que no sé cuánto, pues mira, me voy a quedar esperando, atenta a la oportunidad! Pues no, a esta oportunidad tienes que buscarla, todo lo que sea del dinero tienes que salir a buscarla, todo lo que sea del trabajo tienes que salir a buscarlo. Lo de las relaciones, eso ya te, eso cada vez que tengas que hablar con alguien y tal, vas a llegar a perfectos acuerdos, pero la búsqueda del dinero y los cambios del trabajo los tienes que ir tú a buscar y no te voy a decir a pelearte por ellos, pero sí, vas a tener que hacer tu parte de la faena. Ya te digo, las oportunidades monetarias están, las vas a poder ver, las vas a recibir y vas a decir, mira, quiero esto, quiero esto de esta forma y lo quiero así. Y entonces, acuérdate, toma bien tu decisión, porque como esta semana consigues las cosas, no vayas a conseguir algo que a la larga no te convenga. Toma tranquilamente tu decisión, es una semana en la que se te hace por fin justicia monetaria financiera, si las oportunidades están, piénsala con calma y obtén tu victoria financiera. Vamos a hablar un poco ahora de la parte, digamos, de la familia, la parte de la pareja, un poco la parte sentimental, como vas a estar Aries esta semana. Esta semana te veo, digamos, con bonanza en una casa, pues súper feliz, con la familia, contento, es como que no te faltase de nada, no solamente no te falta de nada, sino que adicionalmente a esto, pues traes más bonanza a tu hogar y puede ser justamente por estos cambios laborales que te vienen, ¿sí? Entonces se te ve, digamos, en casa, feliz, teniendo de todo, tranquilo, sabiendo que tú provees y que no te falta de nada en casa y que te sobra justamente para estar cómodamente en casa. También se ve felicidad con la familia, ¿sí? Y aquí viene el tema de los Aries, porque, claro, ya lo he dicho muchas veces en muchos vídeos, mira, todo es maravilloso, pero siempre tiene que haber una cosilla, siempre hay un pero, ¿no? Porque la vida, pues es así, ¿no? En este caso, esto es todo yin, como se diría, pero el yin tiene su pequeño yang, ¿no? Digamos, todo lo positivo, pues a veces tiene un puntito de negativo. ¿Y qué pasa? Tú esta semana te sientes con fuerza, tú esta semana te quieres comer el mundo porque por fin se te están dando tantas, tantas oportunidades, ¿sí? Ditu, obtienes un trabajo, obtienes un ascenso, obtienes una paga extra, una mejora, te estás llevando perfecto con la gente, y entonces, ¿qué va a pasar? Que te quieres comer el mundo, y vas a querer arreglarlo todo, y vas a querer cambiar de vida, y vas a decir, mira, yo me lanzo al vacío porque puedo, esta semana soy super Aries, soy super chica, soy super man. Bueno, pues ahí viene el tema. El tema viene de que a nivel pareja se te va a presentar una encrucijada, ¿sí? Y la tengo justamente reflejada por este dos de espadas que me está hablando de que esta semana, a nivel de pareja, pues te vas a poner en esto de, claro, como yo quiero mi mundo perfecto, se te va a presentar la oportunidad de tener a tu lado a una persona, digamos, que te tienta. Entonces, aquí viene el tema. Y lo voy a unir con esta carta que me saltó cuando hice la tirada general esta. Esta carta me saltó y me habla de que tienes personas a tu alrededor. Ya puede ser una, ya pueden ser más de una. Y tienes varias personas a tu alrededor. Gente que te está rondando. Si eres chico, pues son otro... O sea, si eres chico, son chicas. Si eres una chica, pues son chicos, ¿no? O la pareja que a ti te parezca, ¿no? Y entonces tú vas a tener otras personas para escoger esta semana. Y claro, tú quieres tu mundo perfecto, te sientes feliz, te sientes que lo puedes todo. Y ahí es donde se te va a presentar, entre comillas, la tentación para los que tienen pareja de entablar relación con otra persona. Otra persona que, aparte de tu pareja estable, ¿sí? Otra persona que se presenta como una persona amorosa, que se presenta como una persona muy pasional, ardiente, pero que a la vez te ofrece, digamos, sentimientos sinceros, ¿sí? Y entonces las cartas, porque yo tuve que indagar un poquito más, un poquito más a ver qué le pasa a estos aries con pareja. O sea, qué viene exactamente para ellos, qué es esto de que se le venga a otra persona más y qué va a pasar. Al preguntar a las cartas, las cartas lo que me han dicho es dos cosas. En la familia parece ser que tú lo tienes de todo, pero claro, el que tú te plantees escoger o tomar un camino distinto por otra persona es que a nivel, digamos, puedes tener a nivel sentimental pues algún tipo de carencia y que por eso, pues tú decidas irte hacia otra pareja, ¿sí? Esto no quiere decir que las cosas vayan mal, ¿no? Al revés, las cartas me dicen que a nivel de tu pareja actualmente va muy bien. Entonces, a lo mejor esa carencia es algo que tú, pues está en tus manos solucionar. Solucionar sobre todo cuando a mí me aparece aquí la carta de los enamorados, me aparece la carta de la felicidad, tengo aquí una carta de boda, a ver, que en principio lo tienes todo, ¿sí? Entonces, a lo mejor ese problema que tú ves como una carencia, como algo, pues ya puede ser un simple desgaste de la pareja que con el tiempo, pues pasan estas cosas, pero está en tus manos elegir y hacer, ¿sí? Hacer todo lo que tú creas conveniente, ¿no? Para solucionar las cosas. Tienes la victoria esta semana, la felicidad, la abundancia, o sea, tienes todo para solucionar. Entonces, para las personas que dicen, no, lo mío ya lleva mucho tiempo, ¿qué pasa con esta persona que se presenta? Justamente se me presenta como una buena persona con la cual rehacer la vida. Entonces, habrá algunas personas de Aries, pues que digan, no, lo mío ya no va, lo tengo todo, sí, pero es que no soy feliz en el fondo. Y tengan que decidirse. Y por otro lado, habrá otras personas de Aries, pues que digan, no, yo me voy para lo nuevo, ¿no? Unas dirán, me quedo, otras dirán, me voy para lo nuevo. Y lo nuevo se presenta muy bien, ya te digo, me sale tanto, digamos, carta de amor, ¿sí? Como una carta de la pasión, de sentirme otra vez enamorado, de sentirme otra vez que atraigo y soy atraído, ¿no? Pero compensada con el amor. Entonces, es un buen equilibrio de pareja, ¿vale? Entonces, esta semana, Aries, tú decides lo que haces, pero ya te digo, la energía viene en abundancia para ti. Y entonces, así en abundancia como te viene, te viene por todos lados, ¿sí? Por todos los lados, esta semana tienes abundancia, tienes abundancia de todo. Lo único es, toma buenas decisiones, porque con eso tendrás que vivir el resto de los días sucesivos. Y, bueno, de acuerdo a las decisiones que tomes, pues, los meses y años por venir. Para los Aries que no tienen pareja, esta semana se me presenta una pareja. Se me presenta un cambio total de vida. Salimos de sentirnos mal, de sentirnos tristes, de sentirnos miserable. Nadie me quiere. Esto se rompe y renacemos como el ave fénix esta semana con este caballero que se nos presenta. ¿Sí? Entonces, Aries, ya te digo, esta semana lo tienes todo a tu favor. Utiliza todas estas energías. Ves planificando. Mira que este vídeo va a salir con tiempo, como para que tú lo escuches hoy. Lo sigas escuchando, vayas analizando, vayas tomando nota. Y decidas cómo quiero yo hacer mi vida. Y cuando esta energía veas que empiece a entrar, porque te vas a dar cuenta que por todos lados todo te va bien esta semana. Empieza, ¿sí? A empezar a ejecutar las cosas que tú ya decidiste. ¿Sí? Decide cómo quieres tu vida, cómo quieres ser feliz. Porque esta semana tienes ese empujón que necesitas para enderezar todos tus temas. Y de aquí en adelante tener mucha más felicidad. Porque será esa patadita que has estado esperando. ¿Vale, Aries? Entonces, si te ha gustado este vídeo, dame tu like y compártelo con tus amigos. Porque seguramente que hay algún Aries que quiere saber qué va a pasar con su vida y que quiere mejorar sus temas. Coméntame cualquier cosa justo abajo de este vídeo. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya para recibir muchos más vídeos como estos en tu móvil. Y nada, nos vemos muy pronto. Adiós y muchísima suerte esta semana.